Compartimos con la teleaudiencia la Feria de Ciencias y Tecnología del Instituto Monseñor Rubino. Le vamos a mostrar la exposición de Ciencias de Escuela en Feria que se realizó el día 5 de noviembre en el Colegio Rubino. ¿Qué han mostrado los chicos? ¿Qué han presentado? Los chicos presentaron más que nada trabajos realizados en base a la lectura previa de lo que es el Laudato Si, que es la encíclica papal. Nuestro Santo Padre nos pide que cuidemos la naturaleza, que cuidemos nuestra casa, la ecología y ellos trabajaron más que nada en base a esa encíclica. ¿Están concientizados sobre la temática que hay que salvar y que cuidar el planeta? Muy concientizados. Hubo diversos trabajos de los cuales fueron premiados tres. Dos primeros premios porque competieron, porque estaban casi en puntaje iguales. Uno de trabajo de tecnología y otro de ciencias naturales. Distintas temáticas fueron llevando con la lectura previa de esta encíclica papal. Ellos fueron dando el nombre a cada trabajo, el lema de cada trabajo, con lo cual trabajaron muy perfectamente con el asesoramiento de cada profesor. Lo que están viendo estas imágenes significa que hay mucho trabajo previo en las aulas, con profesores y tal vez el apoyo de la familia. Exactamente. Toda la familia ha colaborado, los padres justamente son el apoyo de nosotros. Trabajamos con los alumnos en el aula durante todo el año para poder mostrar justamente todo lo realizado. ¿Se sorprenden con el trabajo de los chicos? ¿Están orgullosos de ellos? Exactamente. Siempre orgullosos de ellos. Llegaron a ser perfectos los trabajos. Hablaron justamente sobre todo lo que es contaminación ambiental. Y no solo contaminación ambiental, sino también sobre la parte social que también habla el Papa en su encíclica. Le pido una reflexión final, profesora, lo que ha dejado esta muestra. Bueno, esta muestra nos llena de orgullo porque todos los años vemos que nuestros chicos quieren seguir y seguir participando y nosotros motivándolos a que hagan esto porque realmente aprenden a socializar. Más allá de aprender muchos conocimientos, cómo comportarse en la vida, que es lo que uno trata de ayudarlos en definitiva.